Los protagonistas de Moisés y los 10 maldavientos Guillermo Winter y Sergio Marone Es una honra, es una honra estar acá en Argentina Mira, qué amor No, 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 quieren que te tiren para allá Que yo te agarre y te tiren las mujeres ¿Ahora? No, no, ven No, no, ven No, no, no 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 Después, después por ahí va, no sé Vamos a sentarnos a hablar un poco Vamos, claro Es tan divino Yo ahí Guillermo acá Guillermo, ¿cómo se dice tu nombre en brasileño? Ah, bueno, ahí está ¿Cómo se dice tu nombre en portugués, Guillermo? Guillerme Guillerme Ah, Guillerme es fácil, Guillerme Guillerme es fácil A ver si lo digo mal El de él es más fácil, Sergio 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 como en italiano Como en italiano Pasarela Marone Claro, Sergio Marone Marone, sí Marone, pero es descendencia italiana Descendencia italiana Como no hay Como no hay Como no hay Toda la Argentina es mitad española y mitad italiana Somos todos hermanos Todos hermanos Es verdad Sobre todo con ustedes Porque esta novela impresionante es un éxito mundial Sí, sí Qué bueno, ¿ah? Una cosa increíble Sí, 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 es impresionante lo que está pasando Acá es el primer programa de la televisión argentina Y les pasa ¿Y les pasa dónde más eso? ¿Fueron a otros países? Costa Rica Polonia Angola Angola Chile Chile ¿Qué raro? Polonia Más de 20 países Sí Más de 20 países Más de Canadá Estados Unidos Es impresionante Impresionante ¿Y se imaginaron eso? Porque por lo general las novelas, viste, que son o de amor o de lo que sea Pero no hay cosas así como bíblicas ¿Qué pasó? Épicas ¿Guillermo va de qué lado? Acá De que lado Ah, porque él tiene que hacer una cosa Ah, porque Por la cámara Bueno, vení Por la cámara ¿Cómo? ¿Vos tenés una cámara? ¿Trojar? ¿Por qué no poner los nombres como el año pasado? El anteaño ¿Vos venís acá al lado de mí? No Ah, no Uno al lado del otro Ah, porque no tenías luz No has hecho No tenías luz acá Hay que estar con la luz Claro Pero la luz es del lado de Moisés Pero la luz es usted, Susana Ay, mi amor Usted es la luz Mi amor, Moisés Tú es la luz Ahora, Moisés tiene unos rulos fantásticos Sí, no es peruca No es peruca, no No Ahora, a mí me dijeron antes de venir Mira que no hablan español, eh Todos hablas perfecto Nos hablamos un poquito de portuñol Nos somos esforzados Nos tentamos hablar español Yo soy un gran mentiroso Pero hablas muchísimo español Ah Sí Ah, estás de novio con una española Me dijeron, ¿no? ¿Cómo? No, no, no Mexicana ¿Mexicana? Gisela es mexicana Ah, mexicana Entonces hablas español vos Un poquito A mí me gusta hablar en mexicano, es divino Vente, órale Tengo amigos Sí, sí, soy muy caloroso Caluroso Son muy carne En serio Carnal, te dicen, viste, carnal Oye, carnal, vente para aquí A mí me encanta eso también ¿Y también se da en México, Moisés? Por en cuanto no, creo que no Ah, por ahora En cualquier momento Sí, en cualquier momento ¿Y vos también estás de novio o no? ¿Cómo? De novio, ¿estás enamorado? No, yo estoy soltero Ah Yo pienso Yo pienso en encontrar una novia acá en Argentina Me gustan mucho las argentinas No le voy a tirar nada Quieren que lo tiremos ahí No se puede tirar ahí, no Son todas mujeres ¿Te das cuenta? Son casi todas mujeres ahora que estoy mirando Bueno Pero esperen Porque tengo que preguntarle cosas de la vida De ellos y todo Los dos nacieron en San Pablo, ¿no? Sí, San Pablo San Pablo, capital San Pablo, capital ¿Y cómo llegó este libro en sus manos? Porque estaba diciendo antes que me cortaran Por la luz y qué sé yo Que hacer una novela con un tema bíblico No es muy común por lo general A mí me encantó Y me encanta que la gente se haya aprendido así O sea, es una novela que aprendes cosas Y además gozas con todo La historia La historia Es increíble Lo que es la escenografía Lo que es la escenografía, el vestuario Lo vestuario Es impresionante Es una historia muy fuerte Nosotros imaginábamos que sería muy exitosa Pero no tanto cuanto está se tornando fenómeno Claro Estás tornando fenómeno acá en Argentina, en Chile, en Angola En todos lados ¿Por dónde pasa? Sí, es una novela épica Una historia muy épica Con valores universales Atemporales Totalmente Las personas se identifican Es muy curioso Antes en cine se hacían esos temas Muchísimos Pero ahora no ¿Viste? Todo es sexo Sexo Habla de amor Claro, habla de amor Pero también te deja Solidaridad De troca de humanismo Claro que sí Obviamente Estamos precisando mucho de eso Mucho En este momento Muchos pueblos acá en América Latina En este momento Yo creo que necesitamos amarnos Y ver cosas lindas Y ser felices Y reírnos todo lo posible Independiente Y adorar que estamos en Sudamérica Porque te digo que el mundo En otros países Está demasiado convulsionado Demasiado Bueno, ahora quiero hablar Un poquito de ustedes Ustedes, bueno Son católicos Cuando le ofrecieron a hacer eso ¿Creen en Dios o no creen? Sí, yo soy católico De nacimiento Yo fui batizado En la iglesia católica Pero no soy un practicante Te vas mucho a la iglesia Sí, no Yo tengo Mi modo de enxergar De llegar a Dios Yo creo que Dios es La natureza Dios está dentro de ustedes Yo creo Dios es amor Es amor Dios es amor Por supuesto Por supuesto Actuas acciones con los otros Para dar amor Receber Cambiar amor Y recibir amor Qué lindo Y ustedes se conocían Ya de antes ¿Eran amigos así Compañeros de trabajo O algo, no? Un poquito Amigos en común Ah, tenían amigos en común Pero se llevan fantástico Y son amiguísimos Sí, sí, Sergio Son muy parceros Nosotros 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 desde que comenzamos a ensayar Cantar esta fortísima historia Hoy, sí Qué tesoro Pero por la telenovela también Yo comencé a hacer mucho ejercicio Porque una preparación física Era necesaria para el personaje Opa 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 Mira Y tenemos ravioles ¿Ravioles? Lo marcado No Muy dedicación Pero no Él es un profesional Cinco de la mañana ¿Cómo se llaman estos? Flexiones Flexiones Abdominales Abdominal No me muero ¿Cuántos hacías? Ah, no mucho No mucho Abdominal, la verdad Es importante correr Tiene que perder Ah, eso sí yo hago Todo el mundo tiene Todo el mundo tiene abdominal Solo tiene que correr Para quemar la grasa Claro Eso yo hago Lo único que hago es eso Lo único Espadas ¿Qué quieren decir las espadas? ¿Espadean? ¿Tienen espadas acá? No ¿Ustedes aprendieron a espadear Para la novela? Para la novela La preparación Ah, o sea que lleva Lleva lo suyo también Dos meses Eso es difícil el espadeo Bastante Primero que hacían De madera Son de madera Son pesadas Tienes que tomar mucho cuidado Porque en la hora que está Ensayando Está tranquilo Pero en la hora de la grabación Sí El fervor Nervioso Nervioso Entonces A veces Pega en el dedo No es ser Pero son verdaderas Desde cuando pega en el dedo Yo casi corté Un dedo de él ¿De él? Sí Ay, pobre, ¿en serio? Durante una grabación Esas cosas Quase Y se paró la grabación Nunca más Encontré solamente hoy Nunca más Nunca más nos vimos Nunca le habló Nunca más nos vimos Nunca le dirigió la palabra Nunca más le dirigió la palabra No, pero es genial No, pero es genial Que hagan toda esa preparación Es buenísima Sí Y es difícil El espadeo Es pesada Muy pesada Sí Cuase con cuatro o cinco kilos Ah, no Para hacer los movimientos Y ficar haciendo Claro, para que te cueste Obvio Si la pones de madera Claro, lógico Hay que hacer las cosas de verdad Pero las cenas Fican muy, muy perfectas Perfectas Increíble Increíble No, Brasil está Increíble Tiene novelas increíbles El año pasado también Fue un éxito Una de Brasil Avenida Brasil Avenida Brasil Impresionante O sea que vienen muy bien Brasil Qué bueno Bueno, y ustedes son Vos sos casado De novio Contame Cómo es tu vida afectiva Porque estas quieren saber Yo ahora estoy soltero Ah, no No Pero antes digo Antes Pero nunca sozinho Sozinho nunca Solo no Solo no Solo no Solo no Solo no Pero antes digo No, ahora Estuviste casado No No, ya Ya enamoré Máximo fuera dos años De enamoro Como casi como un casamento Yo pienso que sí Sí Pero un casado Un papel Asignado Nada Mejor 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 No creo No creo en la institución Yo tampoco Yo no creo Es terrible decirlo Pero es verdad Es un lío Después el divorcio Es un lío Una presión Tenés que darle la mitad De todo Es un lío Bárbaro Pero Pero Quiero ¿Quién? Naomi Campbell Por ejemplo ¿Quién de ustedes dos salió? ¿Vos? ¿Aquel? Ah, este es terrible Naomi Campbell Oíme las cosas Sergio Naomi vino al programa Sí Y te digo Sí Hace unos años Para mí fue la mujer más sensual Que ha venido acá Más que Claudia Schiffer Y Bueno, han venido todas Pero Es una pantera Naomi Es una belleza Pero ¿Y dónde la conociste? ¿Dónde la conociste? Tenemos amigos en común En Brasil Ella estaba en Carnaval de Río Ah Bien ¿Y este duró dos años o no? Ah, no Menos No, porque Naomi también es bravita Es brava Bueno Ay, qué bueno eso Pero ustedes, por ejemplo ¿Qué es esto? Está pegando un poquito De miel Ah, no Vos no podés Pero mi Giselle No puedes reclamar Es Giselle Él está enamorado de su Giselle Es Giselle Y vos sí crees Linda, maravillosa Hola Amor mío, crees en el sanador Hola Ahí está, ahí está Mi amor Ay, mi vida Oh, mi vida Carretera Ay, qué lindo Es brincalona Es brincalona ¿Qué quiere decir brincalona? Brincalona es De bromas Divertida De bromas Divertida Es una niña Me encanta Hacen muchas bromas ¿Y vos sí crees en el matrimonio o no? Tampoco Creo que ¿Pero cómo? Estás ahí Sí, pero no la iglesia Con la alianza No La iglesia Yo no sé Yo no sé No entiendo La convivencia La convivencia Perfecta Sí, es verdad Es verdad Y hace mucho que tenés a tu Giselle Hace mucho que la tenés Que están enamorados Ah, casi un año Ah, bueno Bien, bastante Tempito Y les queda tiempo ¿Ya terminó Moisés De grabar o falta? Terminé jueves ¿El jueves termina? Jueves ahora Terminé Ah, terminaste vos Acabas terminado Mañana termina la telenovela De grabar De grabar De grabar Acá nos queda Pero en Brasil En la televisión Acaba segunda hora Mañana Mañana Pero hay una segunda temporada Van a hacer Qué bueno Fue la segunda Ah, ya fue la segunda La segunda está terminando ahora Mañana Mañana Ay, Dios mío En Brasil Sí Qué bárbaro Es un éxito Es la primera vez ¿Y van a hacer una película O de esto? La película ya existe Sí En Brasil En Angola Pienso que ¿Quieren que vengan para acá? Sí Pero qué buena Producida por Brasil Dirigida por todo Por un brasilero Todas Exactamente Qué fabuloso Y ya se dio La verdad La película Fue un presente Para los fans Ellos pegaron Muchas escenas De la novela Y otras Que nos grabamos después Ah, bueno Genial Sí, juntaron Juntaron Hicieron la película En la edición Se hizo la película Y fue un suceso Suceso Sí, enorme Te das cuenta Qué raro que nos llegó a Argentina Todavía, ¿no? Sí Porque trabajan más actores Todavía miles de actores Tienen extras Me contaron que es muy Muy bien hecha Muy American Style ¿No? Sí Porque tiene Mucha Los equipamientos Sí De cine Qué bárbaro Qué genial Qué bueno es Es este Vos Qué bueno es tener Un éxito así mundial ¿No? Que te hable las puertas Del mundo Una cosa mágica Ahora, cuando te dijeron Que te tenías que pelar Que pelar Que pelar Colmar el pelo El cuerpo todo El cuerpo El cuerpo todo Sí Egipcios Pero porque los egipcios No tenían pelos Claro, no Porque los piojos Los piojos Piojos, sí Ah, si no tenían piojos Si no pegaban piojos Pero mira Los de Games Games of Thrones Están con piojos Entonces Porque todos son peludos Sí Deben ser muy piojantes Pero no Son piojosos Ay, mira, mira Cómo le están cortando Pobrecitos Pero la cultura egipcia Es también más Ni es como que bien le queda Es genial Es una cuestión de higiene también Sí, claro Lo que dice los piojos ¿Sabes qué? Nunca lo había pensado yo Increíble No había egipcios Con pelo No me acuerdo Y después Hebreos Con mucho pelo Los hebreos sí tenían pelos Sí, mucho Cabelo, barba Es verdad Pero vivían en Egipto Sí Entonces estaban llenos de piojos Sí Los escravos Sí Mira, siempre Pero yo era un príncipe Vos eras Claro Vos eras un príncipe Y un príncipe Este es el rey El faraón No, no Ay, francés Y también estaban todos pelados Usaban esa cosa acá Claro Ahora me doy cuenta Yo estuve en Egipto Pero no pensé en eso Increíble Oíme Y sabés cantar Me dijeron que cantás muy bien Oh, bien, bien Yo Preparamos una cosita ¿Prepararon? Para vos Será Ay, qué lindo Un poquito Un poquito Solamente un poquito Poquito, así Así Me encanta Yo voy a tentar A tentar, a ver Yo fiquei ensayando Ocho horas Yo le creo Porque estos son muy profesionales Oh, my God Ay, qué bien toca Susana Ay, mi amor Susana Ay, qué lindo Yo soy loco por vos Susana 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 Yo loco por vos Susana Qué buena letra esa Susana Ay, qué lindo Susana Yo loco por vos Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, qué lindo Tota brutal ¿Aprendiste de chico a tocar? De pequeño No, aprendiste de chico a tocar? No, aprendiste de chico a tocar Gracias Ah, sí, siempre Mi papá y mi mamá Siempre fueron muy musicales Muy musicales ¿Querés que te la lleven? No te molesta Gracias Gracias ¿A siempre en tu casa había música? Siempre Esto es Brasil, ¿no? Son alegres Son... Muy musicales Sí, muy musicales Pero yo solo fui me dar cuenta De que yo no tocaba ningún instrumento Cuando yo tenía 22 años de edad Yo dije Quiero aprender alguna cosa ¿Y aprendiste así? Y fui aprender violón Ah, pues son geniales Son realmente divinos Es difícil aprender de grande Sí, de grande Y tocás fantástico Ah, no, es muy generosa No, y pudiste cantar Mentirosa Sí, claro No ¿Pudiste cantar en algún lugar así Que sea público? Sí Ah, sí Ah, sí Yo gosto mucho de música Soy movido en música Y vos, a ver, lo tuyo ¿Qué es lo que más hace Esa parte de actuar? Que tenés algún hobby Algo que te encante Yo juego basquete Ah, basquete Bueno Es altísimo él Muy alto Sí, muy alto Gigante Cocino un poco Cocinas Cocinas Sí Wow Paso un huevo como ninguén ¿En serio? Un huevo frito Frito Un huevo Revuelto Nomelete Revuelto Todo tipo de huevos Ah, está muy bien Está bien Ahora, y come ¿Podés comer para tener eso? Todo ese cuerpo divino ¿Comes mucho? ¿Comes? Yo no puedo llegar a esas cosas A ver ¿Ese cuál era? Que no lo vi ¿Era Sergio? Paparazzi ¿Era Sergio? ¿Era Sergio? Sí Uy, también nada así Tiene un lomo Que es impresionante Nosotros le decimos lomo 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 Un lomo impresionante Muy bueno Muy bueno Un cuerpazo viene a ser Un cuerpazo Muchas gracias De verdad Los dos Pero Guillermo está bailando Pero soy un poquito ¿Bailó? Ah, hizo baile con las estrellas Y Esperá No, no Que quiero saber una cosa Esperá Él estuvo en el baile con las estrellas ¿Y ganaste? No gané No gané No gané Pero Tentei participar Darme el máximo Fue lindo Es una experiencia increíble Sí Hasta tratar un bien Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Yo ficaba muy nervioso Cuando no sos profesional Cuando no sos un actor Sí Es difícil La coreografía Sí, sí Y mucho trabajo también Mucho trabajo Tienes que ensayar Y no sé Y poco tiempo Claro Lógico ¿Tango? ¿Danzaste tango? ¿Tango danzaste? ¿Yo? No 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 Infelizmente Yo no sé ganar Adoraría Adoraría Una música de Piazola Al fondo Uy, sí Qué lindo Yo no sé bailar tango Y siempre tengo Digo Tengo que aprender Porque vienen muchos extranjeros Y la verdad Que me dicen ¿Vos se baila tango? No Y dice No puede ser Y Sergio Y Sergio es jurado De chef ¿Viste los programas de cocina Que ahora están en boga En todo el mundo? ¿Vos sos jurado O fuiste jurado de uno? Fui jurado de uno De un chef muy conocido del mundo ¿Tienes que era el bullying? No Era Ah, me esqueci el nombre Bueno, no importa Era un chef famoso ¿Y te gustó hacer eso? Fue muy engrazado Muy divertido ¿Fue divertido? Acá tiene mucho éxito Esos programas De comida Es una onda en Brasil También También Es mundial me parece Sí, porque lo hacen en España Lo hacen en todos lados Y se van a quedar Buddy, Buddy Velastro ¿Ese era el chef? The cake boss Ah, the cake boss El jefe de la torta Hace las tortas más De rico dulce Exacto Wow, debe ser divino Muy bueno Me gusta mucho dulce A mí también Dulce de leche acá Sí, probaste Es increíble Es único Ahora entró en Estados Unidos Tardó muchísimo en entrar Sí, tardó muchísimo Por la descripción De todos los ingredientes Que llevaba Y tardó Pero ahora se mueren En todos lados Por el dulce de leche ¿Y ustedes es la primera vez Que vienen a Buenos Aires? Y es la segunda Pero la primera Fue muy rápido Ah, ¿por trabajo? A trabajo Por la otra emisora Participar de un evento Entonces, fiquei haciendo Los eventos Y no conseguí Curtir, disfrutar La ciudad Claro, disfrutar Sí, ahora Pero ahora Fico hasta el 9 Ah, ¿sí? Sí Ay, qué bien Hasta el 9 Pero puedo conseguir Disfrutar Asistir Unas piezas De teatro O teatro Y tenés que ver Lugares de tango Para que bailan Que te morís Cuando viene El Aiza Minnelli Siempre va Y todos los americanos Van Y les encanta Como bailan Tienen que llevarlo A eso Vamos a organizar una Y vamos todos En grupo Vamos Me gusta mucho No, no, quiero otra pregunta Que tenía que me gustar Sí Sergio, ¿fabricaste anteojos? Ah, sí Yo diseñé un anteojo De madeira Y la idea era Plantar una consciencia De consumo En las personas Porque es madeira De sustentabilidad Y es feito a mano A hecho a mano, sí Es muy diferente Es una cosa De consciencia De consumo Pero, ¿y los fabricaste Y los vendés Y los vendiste? Sí, yo diseñé Con una marca brasiliana De óculos escuros Y yo Yo De para ellos Y ellos Y ellos desenvolven Yo solo diseñé Solo diseñé Es increíble Es muy legal Es muy legal Legal es bueno Ah, muy bueno Es bueno, ¿no? Me encanta Ah, tengo una casa Acá sabemos ¿Cuáles son los arte? Voy a darte uno A ver Es calor que tiene Muy legal Es legal Acá lo dicen Es legal Entienden todo Ay, qué divino A ver Ah, no, me muero Me los pongo ya Ay, no pesan nada Qué bueno Levísimo Si, no te marchas Ay, qué genial Dolce & Gabbana Este año también hizo Yo me los probé Pero eran muy grandes Y costaban 10.000 dólares Qué bello Bellísima Ay, qué lindo ¿No te gustaron? Me encanta Es tú Pero no me los saco más Ay, gracias Mi amor Es divino Pero ¿sabes qué pesa? Esto te lo tienes que haber vendido muchísimo Sí Me preocupa mucho la naturaleza El camino que nosotros como seres humanos Estamos trazando en este universo Sí Porque nos tenemos que cambiar la mentalidad De que tenemos que salvar el mundo Tenemos que nos salvar Salvar a nosotros La confianza Es verdad El mundo está acá Siempre estará acá Y nosotros Si no cuidamos de la naturaleza Si no cambiamos la manera como consumimos ropas Consumimos las cosas Nosotros seremos expurgados del planeta Tierra Y bueno, con el tiempo va a pasar Porque el planeta ahora está protestando con todo lo que le hacen Vos viste las inundaciones en todos lados Los tsunamis Las cosas que pasan en el mundo Que son atroces Aparte de la que hace la gente ¿No? Naturaleza también es brava Está diciendo basta Por ejemplo, a la tala de árboles Y ya, bueno Somos ocho millones Billones de personas Billones Es mucho Es mucha gente Es mucho Realmente es mucho Es impresionante Me encanta hablar con ustedes Porque aparte de ser actores Y ser lindos Y ser tan exitosos Hacen cosas diversas Él canta También dibujas ¿No? Sí, sí Yo estudié ¿Arte? Sí, arte ¿Diseño? ¿Pintura? ¿Diseño? Sí ¿Te das cuenta que son como muy Yo gosto mucho Quiero voltar ahora a dibujar Ay, sí Qué placer Y le dieron un regalo de la producción de Tomás Increíble Muchas, muchas gracias ¿Recibiste un regalo? Sí ¿De Tomás Jankelevich? Ay, qué tal Dos catbooks maravillosos Con lapiceras Ay, qué lindo Ay, mi amor Pero no, pero Es que el canal te está agradeciendo De esa manera Todo lo que está pasando con ustedes ¿Qué estamos viendo? Es que es divertido La producción Ah, viven en las casas rodantes Cuando están ¿El qué? Ah, una campaña Ah, una campaña No, un ensayo fotográfico Ah, o sea que también hacen de modelo Sí Tienen Eso, eso es La roulotte Para descansar con perros Este es el tráiler de Breaking Bad Ah, sí ¿En serio? Metanfetain Sí Metanfetain Ustedes viajan muchísimo ¿Eso, por ejemplo, era en Brasil? En Brasil Ah Sí, porque tiene Eh, ¿qué que es eso? ¡Epa! 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 ¡Ela maravilla! ¡Ela maravilla! ¡Ela maravilla! Moisés ¿Eso era propaganda de jeans? No, esto fue un ensayo para una revista en Brasil Ah, una nota Ah, ok No, pensé que era un jeans No Ok, ok Divino Ah, o sea que ensayan también las notas de fotos ¿Se ensayan? ¿Ensayo? Ah, ensayo fotográfico, sí Ah, ellos le dicen Ah, ensayo a la producción fotográfica Sí Ah, ya entendí No, yo quería que acá ensayo es ensayar Sí O sea, hacer una cosa y volver También, también En Brasil también Ah, también Ah, ok, ok Ah, bueno Porque no falo Yo no falo portugués Fala muy bien No, no, no Tengo un hermano brasileño O dos Uno que está ahí Patricio, ¿vos naciste en Brasil? No, el otro Kiko Tengo un hermano brasileño también Sí Sí, sí De San Pablo ¿De San Pablo? Sí, también Sí, sí Porque mi padre vivía ahí Con mis tres hermanos Medio hermano Porque se volvió a casar Y bueno Y desgraciadamente también murió ahí Pobre papá El día que Una semana que yo tenía que debutar Estar en el programa Faltaba una semana De mi primer programa En el 87 Y justo Mi papá se murió en Río Entonces Fue terrible Y muy joven 63 años Era muy joven Así que Bueno, ahora hicimos un recuerdo Y con esto de Moisés Y todo el éxito ¿Viajan mucho por el mundo? ¿Tienen que presentar las novelas? Como las películas, por ejemplo Sí, yo viajé bastante Gui estaba filmando hasta la semana pasada Ah, que terminó No, claro Pero yo fui Yo ya fui Ya fui a Chile Angola Chile, Angola Portugal Y tienen invitación para Costa Rica República Dominicana Quedémonos por América Por las dudas Porque viste las cosas que están pasando en el mundo Sí Bueno, Orlando también es en América Y fue en Dú Esta es mi primera viaje ¿En serio? Sí, con la la verdad No, mi amor Sí, primera Bueno Yo creo que yo comencé muy bien Claro que sí, claro que sí Muy bien Porque para mí fue un honor Para mí ¿Qué tiene? Ahora se dejó crecer todo ¿Viste? Como ahora no están más pelados Con los piojos No Ahora yo tengo muchos piojos No Me encanta como le queda el pelo Y los rulos ¿Vos sabés que pasaban las chicas por el...? Decían Moisés tiene rulos Tiene rulos Les encantaban Les encantan las mujeres Les encantan Y las mujeres en Brasil también son así como argentinas Que te dicen en la cara Sí Me encanta Son así Muy introvertidas ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? Son muy calientes también Muy divertidas Mirá lo que dice Mirá lo que dice Que las mujeres Muy simpáticas Simpáticas Acá caliente quiere decir otra cosa Pero simpática Sí Sí Digamos simpática Por las dudas Por las dudas Por las dudas Pero las mujeres acá Yo tengo un cariño enorme por Argentina Una relación estrecha Nosotros somos hermanos Sí Menos en el fútbol Cuando jugamos al fútbol Sí Pero admiro además el fútbol Soy gran fan de Maradona Sí El cine argentino Sí De Kempes Qué divino Bueno Campeón del mundo Fue esa temporada De Kempes El cine también El cine también El cine también El cine es fantástico Los actores Los guiones Están haciendo cine Fabuloso Maravilloso Qué suerte Dios mío Porque siempre nosotros Estábamos un poco Relegados Pero ahora todo Sí Fluye Y hacen mucho Son muy exitosos En Brasil también Las películas argentinas Sí Sí Las mejores Son muy exitosas ¿Cómo se llamaba Esa del Central Central Station Oh Dios mío Que para ser Walter Salles Increíble Increíble ¿Cuál terminó el programa? Porque hizo la vida Del Che Guevara Con Gael Sí Diarios de motociculares Exactamente Divina Fue también Increíble Sí Es muy conocido El último que vi en Brasil Fue el clan Ah, buenísimo La familia Puch Sí, Pucho Pucho Un asesino El clan fantástico Fantástico Es una historia Absolutamente real Loca Real Real, real Es impresionante Muy loco Bueno, un éxito impresionante Fue muy bien hecha Yo la vi Me encantó Un novio para mi esposa Dos más dos Ah, sí Secretos de sus dos Ah, el secreto Fue fantástico Realmente fue fantástico Muy buenos Este, yo no sé si Ah, mira vos Que cómo tiene que ser Me dicen ahí Cómo tiene que ser una mujer Para que les guste Divertida Alta, flaca, gorda Silencio A ver Divertida Divertida Linda, por supuesto Divertida Simpática Divertida Con espíritu Con luz Como ustedes Claro, con alegría Dime un piquito Dime un piquito Dime un piquito Dime un piquito No, no No Oh my God Ah, me muero Dios mío Lo llené de rush Era terrible Ramsés es terrible Mira, mira, Ramsés es terrible Este es Ramsés Terrible Encima del calor Encima del calor que tengo Me muero Mira Me muero Mira Eso Ay Dios Mira, mira Es un ataque Me muero No, me muero Eso me lo hace siempre Julio Hace 20 años Que me hace lo mismo Estoy distraída Piquito Estoy distraída Y cada vez que viene Me hace eso Me tira Él no sabía nada Es una creación suya No Más intenso Más intenso ¿Qué decís, Claudia? ¿Qué fue más intenso todavía? Este fue más intenso Sí Ah Más intenso que Julio Bueno, porque es más joven Tiene cáscara de tortuga Es la tortuga La tortuga La tortuga Yo estoy caliente ahora Voy, voy, voy Voy despirme un poco ¿Puedo? ¿Puedo despirme acá? ¿Puedo despirme? Uh Eso puede ser Oh Señoras Yo te juro Yo tengo calor Calor Eso 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 Yo no sé No sé Si soy yo o qué Pero yo tengo calor Acá se dice calor Yo también Caliente no se dice Va caliente Se dice pero Pero en privado Así en la tele se dice calor Pero yo ahora tengo calor que me muere Yo también Yo también Yo quiero tu Whatsapp después ¿Mi Whatsapp? Vamos a ver el tango Esta semana vamos a bailar Con certeza Yo bailar no Vamos a ver Vamos Vamos Yo me llevo los anteojos Los anteojos marca Marca Ramsés ¿No? ¿Cuál es la marca de estos anteojos? Ibirá Que es madeira en tupiniquín Wood en tupiniquín Ah se llama tupiniquín La lengua de los indígenas Tupi guaraní Perfecto No entendí tupiniquín Tupi guaraní Tupi guaraní es una lengua indígena en Brasil Ah Sí Sí Ibirá es una palabra Madera Es una madera de eso ¿Cómo llaman madera? Como los indígenas Como trabajaban esa madera Divina La verdad que esto es maravilloso Porque Sí lo vieron conmigo El sketch Atrás Yo estaba atrás con ellos Ahí estaba sentada Y ahí vinieron Me dicen Ahí está Ramsés y Moisés Bueno Sí lo vieron conmigo Hicimos una broma Así Una sátira Pero fue divertido Muy divertido Con muchas estrellas del canal Sí Eran todas estrellas Que nada Gratis Vieron Hicieron todo Amorosos Compañeros Por causa de tú Tú mereces Ahora después nos vamos a recibir a todos Después nos vamos a recibir a todos Se los voy a presentar Sí Así hacemos un Una cosa Un grupo humano Una integración Una integración Sudamericana Perfecto Perfecto Bueno Ahora Yo me voy a ir al escritório Y ustedes se van Se quedan Tomamos un Se quedan hasta el final Para brindar Ay los amo Me hicieron muy feliz Me hicieron muy feliz Yo que estoy muy feliz No 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 ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? No entiendo que dicen Que se queden Ah que se queden Sí Bueno sí Se van a quedar Se quedan hasta el final Yo me voy a ir Ahora tengo que hacer una cosa ahí Pero vengo Mua Dimi yo Me da una vergüenza Ahora vengo Ahora vengo Que no se vayan Que se queden Sí Que se queden Que se queden Dios Chau 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 Chau